Un brote de gripe aviar obliga a sacrificar 30.000 pollos en Holanda. Los casos se detectaron en una granja de Barnebel, en el este del país. El gobierno ha dicho que aún no se conoce la cepa del virus, pero es más suave y no tan agresiva como la que afectó a las granjas holandesas el año pasado y que supuso más de 100 millones de euros de pérdidas para el sector.